¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiro, 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 tiro Le dao, le dao, le dao, el de largo le dao Me da tío Si, si, yo estoy en frente, yo estoy en el otro lado Se ha querido Si, 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 si Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tranquilla Tranquilla Venga, le quitamos las tarjetas, chavales, venga, están muertos los dos. Estoy diciendo que me lo metas en manos, chavales. Leo, Leo, Leo. Ahora que me voy, os va, os venía uno. En vano, hermano. Estoy correcto que el doble que estuvo es este. Un tío ahí dentro, un tío ahí dentro. ¿Alguna azul es la línea de árboles? ¿Alguna azul es la línea de árboles del principio? Venga, quitamos tarjetas, chavales. Cacho ya estaba apuntando donde yo le he disparado. Me voy ya con ustedes, pero ¿a dónde te llegaban las bolas? No sé. ¿Te has llegado alguna? No sé, no, no. Que yo sé. ¡Suscríbete! 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 Mira, 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 mira Le he dado, tío Vale, me lo cargo, me lo cargo ¡Alto! 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 ¡Nos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.